Y el día de hoy se llevó a cabo un curso para lograr una mejor coordinación entre las instituciones en torno al tema de la crueldad animal. Con el propósito de trabajar de manera integral entre las distintas instituciones implicadas en la protección de las mascotas, se llevó a cabo el curso Maltrato y Crueldad en Animales de Compañía, Infracciones y Delitos, una de las principales acciones que implementan autoridades capitalinas contra esta problemática. Organizado en las instalaciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, PAOT, el evento reunió las distintas autoridades en la materia, quienes analizaron los principales retos con la finalidad de encontrar mecanismos que faciliten el combate al maltrato de todo ser vivo. El propósito es, juntos, las distintas instituciones involucradas, los distintos servidores públicos, que estamos vinculados con el cuidado, la atención de temas vinculados con el maltrato, con la crueldad animal, pues reforzar nuestras acciones en beneficio de estos seres. El Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Miguel Ángel Cancino, opinó que aún falta mucho por hacer en materia de protección de los animales y es por ello que la coordinación interinstitucional es indispensable en el tema. Hay mucho que hacer, hay mucho que analizar, hay mucho que destacar de lo que hacemos institucionalmente, pero a veces lo hacemos desafortunadamente separados. En los últimos meses, yo les diría en los últimos años, particularmente en este año, hemos reforzado mucho la coordinación institucional, pero queremos que esa coordinación institucional se refuerce, se fortalezca y podamos emprender acciones mucho más coordinadas, con mucho mejor éxito y este es un primer ejercicio, como decía yo, que nos va a llevar hacia allá. Miguel Ángel Cancino detalló que el tema de maltrato hacia los animales es uno de los principales aspectos para atender por la PAO y señaló como uno de los principales obstáculos la parte jurídica. Desafortunadamente hay una serie de insuficiencias en nuestro marco jurídico que a veces no nos permite hacer bien nuestro trabajo, por más que queremos coordinarnos adecuadamente, de repente el marco jurídico no nos ayuda. Estos tres propósitos, espero, estarán en las mesas de discusión en este día y en los días subsecuentes, en otros eventos que tendremos a partir de hoy. Y bueno, simplemente destacar que para la Procuraduría el tema del cuidado de los animales, el tema del maltrato, el tema de la crueldad animal ha sido uno de los temas prioritarios en los últimos años. Reportó Aline Montoya